¡Vamos a la Biblia juntos! Jueces 13 al 16 ¡Sansón y la Lila! ¡Sansón y la Lila! ¿Por qué Sansón es muy fuerte? Dalila le dijo a Sansón ¡Sansón! ¿Cuál es tu secreto para ser muy fuerte? Sansón le dijo Señaló a las con cuerdas Voy a apelar mi fuerza Y seré con los demás Dalila lo ató con cuerdas nuevas Y luego gritó ¡Los belisteos están aquí! Pero Sansón rompió las cuerdas Dalila le dijo a Sansón ¡Me has mentido! ¿Cómo te tengo que amagar? Él le contestó ¡Si tejes siete trenzas La en mi pelo En un telar Pelaré en mi cueza Mientras dormía Dalila Tejió las trenzas En un telar Y gritó ¡Los belisteos están aquí! Pero Sansón se despertó Y se soltó del telar Dalila seguía insistiendo Día y noche Para que le dijera su secreto Al final Cansado Sansón le dijo ¿Me cortan el pelo? Pelaré en mi cueza Sansón se quedó dormido Junto a Dalila Ella llamó a un criado Para que le cortara el pelo Sansón perdió toda su fuerza Los filisteos Lo atraparon Le sacaron los ojos Y lo metieron en la cárcel Pero el pelo Empezó a crecer otra vez Un día Estaban unidos Los jefes De los filisteos Tenían una fiesta Y estaban ¡Bogachos! Entonces dijeron ¡Ay! No son Sansón Porque nos queremos divertir Lo trajeron Y lo colocaron Entre dos pilares Que sostenían el templo Sansón le pidió a Dios Por favor Devuélveme mi fuerza Aunque sea la última vez Sansón se apoyó Contra los pilares Empujó Con todas sus fuerzas El templo Se vino abajo Y los sepultó A todos Y color indio Sesano Este capítulo Se ha terminado Sueña con Dios Te mando un fuerte abrazo ¡Ariberechi! ¡Nos vemos El próximo capítulo! ¡Nos vemos